Realmente nunca pensé que me iban a pasar tantas cosas lindas en la vida con la música de poder llegar al corazón de tanta gente Esta canción habla de eso, de los sueños Creo que uno tiene que esforzarse ir en busca de los sueños porque muchos de ellos se hacen realidad y esta canción habla de eso, llama sueños y dice así Cuando la piel deshacer, hay algo en mi alma que vuelve a vibrar Con la luz de las estrellas en mis sentimientos te vuelvo a encontrar ¿Cómo dice? Quiero que vengan a los ojos en la ley que no esperamos Quiero que esta noche suene toda esa alegría que ya no puede guardar Paso las horas fumando huyendo en el viento de mi misma canción Porque el tiempo que va lo marca el latido en mi corazón Y como dice ¿Cómo dice? Quiero que vengan a los ojos en la ley que no esperamos Yo quiero que esta noche suene toda esa alegría que ya no puede guardar Deja que tus sueños sean horas que se van Vives como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero amar Con el viento y en la ley del viento de la ley que la vida con todo lo amado y pecho nos da Que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esta alegría Que ya no puedes parar Diga que tus sueños sean horas que seman Libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual Que en los buenos tiempos siempre quiero más Diga que tus sueños sean horas que seman Libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual Que en los buenos tiempos siempre quiero más Más de esas manos uruguayas Aleluya Oh, 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 oh Es mejor perderse que nunca alargar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Y yo sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será Por cantar una vez más Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quintarse los miedos Sí Saber que se puede, querer que se pueda Quintarse los miedos Sí Sancarnos afuera Pintarse la cara Colores de la sangre Tentar el futuro Con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Tentar el futuro Con el corazón Tentar el futuro Con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Esquecer los miedos Jogarlos para afuera Pintarse la cara Con el corazón Tentar el futuro Con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse la cara Colores de el corazón Tentar el futuro Quintarse el corazón Muchas gracias, Brasil Gracias, Brasil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!